Bienvenidos a este curso de Android Annotation. Soy David Sebastián y en este curso lo que vamos a ver es cómo interactuar con las vistas y eventos con Android Annotation. Soy ingeniero informático con un máster en aplicaciones y tecnologías móviles y llevo más de 10 años en el sector de la ingeniería informática. Actualmente soy arquitecto de soluciones de software, he desarrollado aplicaciones móviles tanto para Android como para iOS. Dentro de Android siempre empleando el framework de Android Annotation y además he hecho desarrollos web. Requisitos previos que vamos a necesitar en este curso. Por supuesto conocimientos de Java ya que vamos a desarrollar siempre en Java y conocimientos de Android ya que no vamos a ver Android al uso sino que vamos a ver cómo trabajar con el framework de Android Annotation. Por ello os recomiendo los cursos de Open Webinars de cursos en Java desde cero por Luis Miguel López, Java 8 para programadores Java por Luis Miguel López también, programación en Android por Miguel Campos. ¿Por qué Android Annotation? Android Annotation es un framework que nos facilita muchísimo el desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces nos ayuda a limitar o a reducir el código que tenemos que hacer, nos facilita luego el entender el código, a tener prácticas de clean code, a emplear patrones de diseño. Además, bueno, una de las características que me parece más importante es que cuando vas a leer el código que hiciste tiempo atrás, al tener las anotaciones es más fácil visualizarlo que si tienes pues todos los eventos desplegados. Además, nos va a facilitar notablemente interactuar con la interfaz de usuario, por ejemplo, capturando los botones o los eventos y instanciando los objetos de interfaz de usuario. Si tenéis más curiosidad, aquí os dejo el enlace a su página web. ¿Qué vamos a ver dentro de este curso? Pues bien, repasaremos las anotaciones que vimos en el curso anterior, que fueron la base para actualmente pues poder trabajar. Luego iremos desarrollando conforme vayamos explicando las anotaciones, pues iremos trabajando sobre una calculadora y todos los eventos, instanciaciones, etcétera, etcétera, emplearemos Android Anotation. Y luego la práctica final que empleamos en el curso anterior la mejoraremos empleando las anotaciones que vamos a ver en este curso. Os dejaré la aplicación que empleamos en el curso anterior en la última fase para que la podáis descargar y la podáis emplear. Entonces, en la práctica final, pues entre otras anotaciones, veremos el View by ID, el Touch, el Click y con sus diferentes metodologías de interactuación. Entonces, ¿qué objetivos vamos a tener en este curso? Pues vamos a sentar los conocimientos que cogimos ya en el curso anterior y además vamos a aprender todas las anotaciones o gran parte de anotaciones que interactúen con la interfaz de usuario. Y además aprenderemos cómo manejar los eventos de la interfaz de usuario. Muchas gracias y si queréis saber más sobre este curso, sobre cómo interactuar con la interfaz de usuario a través de anotaciones, os recomiendo que paséis en este enlace. Nos vemos dentro.